Café del Lago. Este espacio hoy entra en funcionamiento gracias al convenio de cooperación institucional entre la Universidad de la Magdalena y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a través del Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena. Esto buscando ofrecer un concepto diferente, acogedor, rodeado de un paisaje bello como el del lago y un tranquilo rincón donde se brinden productos para todas las edades, preparado con el mejor café, el café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, ofrecerá elementos y artículos con la imagen institucional, lo que contribuirá al fortalecimiento de la identidad y posicionamiento de la marca Universidad del Magdalena. Cumpliendo con los compromisos de una universidad más incluyente e innovadora de la actual administración del rector Dr. Pablo Vera Salazar, iniciamos entonces este acto de inauguración de la tienda universitaria Café del Lago. A todos y a todos saludar, en especial darle la bienvenida al señor excelentísimo embajador de Corea, bienvenido acá a la Universidad del Magdalena, su señora, la agregada cultural, al señor gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Dr. Vélez, al ingeniero Ramírez, gerente del Comité Departamental, a los miembros del Consejo Superior, empresarios, medios de comunicación, miembros del Consejo Académico, funcionarios de la Federación del Comité de Cafeteros del Magdalena, jóvenes estudiantes, profesores y funcionarios de la universidad. Para nosotros es un gran orgullo dar apertura hoy formal a nuestra primera tienda universitaria. Fueron casi 60 años para que la universidad hoy por fin tuviese este espacio en alianza con quien ha sido nuestro principal impulsor, el primer acuerdo o convenio de fondos de becas que tenemos, como lo fue el que firmamos desde ya hace casi tres años con el Comité Cafetero, desde que estábamos en la Vicerrectoría de Extensión. Ustedes saben que el Café del Parque fue famoso en Santa Marta, y antes de que llegase Juan Valdejo o cualquier otra cadena, el Café del Parque fue pionero de esos espacios donde todos los colombianos arreglamos el mundo al compás de una taza de café. Luego al otro día los políticos lo dañan de nuevo, pero igual insistimos y volvemos y lo arreglamos. Y siempre soñamos con que la universidad tuviese su café. Y se habló de Juan Valdez, y bueno, y se armó polémica, y al final nos vimos, pero qué bueno que sea la tienda del Comité, que esté hoy aquí. Y lo llamamos Café del Lago, precisamente por el entorno en el que se encuentra. Y hacemos un homenaje a la Sierra Nevada porque el café es hoy un renglón fundamental de la economía de la región, del departamento. Es precisamente, y es una gran coincidencia, que sea con Corea, que es uno de los principales compradores de nuestro café, que esperamos, le decíamos al señor embajador, con que ojalá la mitad de los coreanos se tomara una tacita de café todos los días. Creo que resolvería muchos de los problemas que tenemos en el país. Así que, para nosotros esto es un espacio, no solamente para venir a tomarse un café, es un espacio de aprendizaje, de formación. Queremos que cada tantos días se hagan espacios para promover la cultura del café. Yo le decía a la gente del Comité que no hemos valorado la riqueza de un café con aroma amar, y de todo el empleo y el impacto social que genera el café para nuestras familias cafeteras. Y para nosotros la tienda también es un espacio de inclusión, porque vamos a tener, toda la gente que está ahí van a ser estudiantes, estudiantes en condición de discapacidad, y una parte de las pequeñas utilidades, porque los precios van a ser mucho más bajos que los que están afuera, pues se va a destinar a seguir fortaleciendo ese fondo de becas para estudiantes de las zonas rurales de Santa Marta, del Magdalena. Y es también un espacio para crear sentido de pertenencia. Ahí vamos a tener nuestra marca Unimagdalena, las camisas, todo el merchandising de la universidad, para que la gente lo adquiera con orgullo y sienta que esta universidad es una universidad de la que hay que sentirse orgullosa. Recientemente veíamos los resultados de la encuesta de percepción ciudadana de Santa Marta, cómo vamos, y la Universidad del Magdalena tiene una credibilidad, una confianza del 98%. Es la institución pública o privada que genera mayor credibilidad en la ciudad. Y nosotros queremos usar esa credibilidad como un gran compromiso para generar consensos. Es una ciudad y una región que necesita eso. Necesitamos articular los esfuerzos del sector público, del sector privado. Ojalá esta nueva elección nos lleve a tener una bancada fuerte del Magdalena que pelee por los temas críticos de ciudad y de departamento. Esta es una región que si no genera consenso va a ser muy difícil solucionar problemas estructurales como los del agua, el tema de la ampliación de la pista del aeropuerto, la mejoría de las vías terciarias para poder hacer de la Sierra Nevada no solo un gran destino turístico de talla internacional, sino también la despensa agrícola de productos con mucho valor agregado para el mundo. Creo que es necesario que desde la Universidad generemos esos y tengamos esos puentes de confianza. Ojalá aquí, en estas mesas, se abran espacios para que cualquiera vaya a la ciudad, a su universidad y vamos a tomarnos un café en la tienda de los cafeteros del Magdalena, en la tienda de la Universidad de los Magdalenenses, en donde podamos construir nuevas ideas de negocio, podamos fomentar la innovación, el emprendimiento, podamos crear una verdadera cultura del café, porque en el imaginario colombiano el café quedó en el eje cafetero y ya hoy gran parte de la producción cafetera no está ahí. La Sierra Nevada es una gran productora de gran calidad y de ahí el homenaje que le hacemos a nuestros estudiantes que vienen de la sierra y que también están cultivando café. Así que para mí, como rectores, esto es una inversión modesta, son menos de 250 millones de pesos, pero lo más importante es el impacto que puede generar. Lo más importante es el capital relacional que puede generar. Los colombianos siempre, alrededor de una taza de café, hemos sido capaces de poner de lado nuestras diferencias. Hoy, que estamos en un país que tiende a polarizarse, qué bueno que alrededor de una taza de café nos volvamos a poner de acuerdo en medio de las diferencias. Y que cada vez que tengamos algo que discutir o algo que emprender, pues vayamos al café del lago de la universidad a tomarnos un café. Y tal como decía esa propaganda conocida, tomémonos un tinto, seamos amigos, pues nuevamente volvamos. Este espacio es un espacio de inclusión, de respeto, de tolerancia. Muchas gracias al ingeniero Edgar. Sé que van a hacer una gran labor con la tienda, que nos la van a cuidar como debe ser, que van a tener muy buenos precios, muy buenos productos. Que esta alianza con el Comité y con la Federación trascienda a otras iniciativas. Estamos trabajando fuertemente en llevar una oferta de educación a las zonas rurales, aprovechando la infraestructura del Comité Cafetero. La universidad tiene que ir a las peredas, a las zonas rurales, a llevar innovación, investigación, formación. Estamos trabajando una oferta técnica y tecnológica que se oferte directamente en las regiones. Y comentábamos con el señor embajador, ojalá con el apoyo de la embajada, desarrollemos proyectos de innovación, de llevar energía solar a las regiones cafeteras para aprovechar las oportunidades que nos brinda la tecnología. Así que no me queda más que agradecer a la dirección administrativa, a servicios generales, a todos los que han hecho posible la tienda, y decirles a ustedes, a los estudiantes, que esto es de ustedes, que se apropien de ella, que la utilicen de mejor manera, que se sientan orgullosos, que inviten a otros a que vengan a ver su tienda y su café, porque esta es la primera universidad pública en Colombia que tiene su propio café, su propio café, y su café del lago al lado de la montaña, más alta del mundo, cerca al nivel del mar, y sin lugar a dudas, el espacio, donde seguramente generaremos nuevas ideas de inclusión y de innovación, no solamente para nuestros estudiantes en condición de discapacidad, para nuestros estudiantes indígenas, sino para todo aquel que quiera cumplir sus sueños, porque la Universidad del Magdalena es eso, el lugar donde los sueños se hacen posibles a partir de la educación. Así que muchas gracias a todos por estarnos acompañando, muchas gracias señor embajador, muchas gracias a la federación, al comité, y bienvenidos a la tienda universitaria, a nuestro café del lago. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos, un saludo especial para el doctor Pablo Vera, gracias por la invitación, su excelencia embajador de la República de Corea, y su señora, Kamsa Mirak. Un saludo para todos los participantes hoy, presentante del señor gobernador, muy amables por estar aquí, en esta ceremonia que se hace particularmente bonita, y agradable para nosotros. Tener la oportunidad de presentar un café en compañía de la Universidad de Magdalena, es para los 5.000 familias productoras del Magdalena, un orgullo, señor rector. Tener la oportunidad de darle a los muchachos universitarios esa primera experiencia de café, de manera bonita, de manera lúdica, de manera intelectual, de manera inteligente, que bien, eso es formar cultura cafetera, eso es formar consumo de café hacia adelante. Cuando en los Estados Unidos, por allá en los 70, se empezaron a mirar por qué caía el consumo de café, se dieron cuenta que tenían un problema fundamental, y era que los muchachos de universidad tenían su primera experiencia de café, no de manera placentera. El muchacho de universidad entraba a su escuela, a su universidad, a su campus, y le decían, ¿sabe qué? Si usted como mañana tiene examen, si no se quiere dormir, vea, cómprese un café de ese instantáneo, le echa hartas cucharadas, para que se lo toma, y entonces no se duerme, puede estudiar toda la noche. Ese era pues el recetario, y así se le introducía, y se le presentaba el café a los muchachos, en los Estados Unidos, en la década de los 70, el motivo por el cual, el consumo del café empezó a caer. ¿Por qué? Porque se veía el café como una medicina, para no dormirse, como una medicina, para mantenerse despierto. Y es que, entre otras cosas, tiene esa facultad, pero el café es mucho más. El café es el elemento que es capaz de relacionar, de manera armónica, el gusto, pero también el intelecto. El café es ese producto que es capaz, de llevar el mensaje de paz y desarrollo, de zonas alejadas, pero cercanas, de zonas que son capaces, de darle al mundo, un minuto de placer, en una sentada, y un minuto de satisfacción, en una conversación inteligente. El Magdalena tiene todo, para seguir adelante, en la cultura cafetera. Es complicado, rector, explicarle a los políticos, ¿por qué deben mirar, hacia las zonas cafeteras, en departamentos, que tradicionalmente, no han sido conocidos, como cafeteros? Pero hoy, el Magdalena, y el café de la Sierra Nevada, de Santa Marta, lleva, y porta el orgullo, de la calidad del café colombiano. El café de la Sierra Nevada, nos distingue, en el mundo entero, por ser uno de los mejores cafés, del mundo. Son 200 mil sacos, que se cultivan, de los 14 millones, que cultiva Colombia, en este lugar, privilegiado, por la naturaleza, y por Dios. Nosotros, creemos, que una de las maneras, de incentivar el consumo, también, es siendo un poquito, egoístas, y sirviendo, cafés de las zonas, en las diferentes regiones. Dr. Vera, va a tener usted aquí, café servido, de las diferentes asociaciones, de productores del Magdalena, que sentirán, henchido el pecho, cuando vean, que los muchachos, empiezan a diferenciar, entre las tazas, de café, que se toman aquí, y algunas menos placenteras, que se toman afuera, de la universidad. De manera, que usted le pueda decir, con toda certeza, a sus amigos, que a mí nos tomamos, el mejor café, de Santa Marta, mejor café del Magdalena, en la tienda del lago, de la universidad del Magdalena. Estamos pues, y en nombre de las, 540 mil, familias, cafecultoras de café, señor rector, nuestros agradecimientos, para usted, porque sabemos, que esta fue parte, de su promesa de campaña, que iba a abrir, la tienda. Ahí lo vemos cumpliendo, lo que dijo que iba a hacer. Muchísimas gracias señor, muy amables. Aplausos.